Bueno chicos, retomemos. Tenemos aquí dos tipos de relieve, el relieve montañoso y el relieve de sabana. En cada uno de estos relieves, tanto plantas como animales, se han adaptado mejor a ellos. Les coloco yo las fotos de estos animales porque quiero que vean más o menos sus estructuras corporales y noten cómo se han adaptado. ¿Listos? Por ejemplo, tenemos el halcón. El halcón es un animal que tiene la capacidad de volar a grandes alturas y durante mucho más tiempo. En cambio, las guacamayas no. Por eso el halcón está mejor adaptado al relieve montañoso y las guacamayas están mejor adaptadas al relieve de sabana. El primer factor abiótico que vimos entonces, el relieve. Ahora vamos a ver el segundo, que es el clima. Dentro del clima podemos encontrar un clima húmedo y un clima seco. Estos dos tipos de clima los podemos encontrar aquí en Colombia. El clima seco lo vamos a encontrar más hacia la zona de la Guajira y el clima húmedo lo podemos encontrar en la región pacífica colombiana. ¿A qué hace referencia el clima húmedo? El clima húmedo nos habla de la cantidad de precipitación de agua que cae durante el año. Húmedo, hagan de cuenta que el húmedo es la mayor cantidad de agua que puede caer y el clima seco ya es la mínima cantidad de agua que puede caer durante el año. ¿Listos? Por eso en la Guajira, por eso en el clima seco es tan importante este líquido porque es muy escaso. Asimismo, hay plantas y animales que se adaptaron mejor como son el escorpión y los lagartos o los lagartos. ¿Listos? Más se adaptaron al clima seco. En cambio, tenemos animales y plantas que por obligación para su vida, para sobrevivir, necesitan este líquido, como son los anfibios, que ellos necesitan estar constantemente hidratados, y algunos tipos de mono, como el mono tití. ¿Listos? Segundo factor abiótico que vemos, el clima. Ahora vamos a ver la salinidad en el agua. Entonces, podemos encontrar dos tipos de cuerpos de agua. Uno, un tipo de cuerpo de agua con agua dulce, que serían en este caso los ríos, los lagos, y el otro que sería un tipo de cuerpo como los océanos, que son de tipo de agua salado. ¿Listo? Que son salados. Entonces, la concentración o la cantidad de sal es fundamental para los animales que viven en el agua. Este es un factor fundamental de vida o muerte, porque hay animales de agua dulce que no pueden vivir en agua salada. Y lo mismo, animales de agua salada que no podrían sobrevivir en agua dulce. Por ejemplo, tenemos a las nutrias y a algunos pescados que viven mejor en agua dulce. Y tenemos a las focas y a las anémonas, que son animales que están mejor adaptados al agua salada que viven en los océanos. ¿Listos? Este tema de la salinidad en el agua lo vamos a explicar más a profundidad en clase. No se preocupe. Recordemos, primer factor abiótico que vimos, relieve. Segundo, el clima. La salinidad. Ahora vamos a ver el cuarto, que es la temperatura. En este caso, entonces, tenemos una playa y un glaciar. Vamos a imaginarnos nosotros estando en la playa en bikini. Bien. Pero no estaría tan bien si estuviéramos en bikini en el glaciar. Seguramente, en esta temperatura tan baja moriríamos, ¿cierto? No podríamos estar de esta manera. Entonces, así mismo le pasan a muchos animales y a las plantas. La playa, en este caso la playa, no es el sitio con mayor temperatura en la tierra. Porque recordemos que la playa está a nivel del mar. Pero que hay sitios que están por debajo del nivel del mar. Y esto quiere decir que tienen una temperatura más elevada. ¿Listos? Para que lo tengamos en cuenta. En este caso, podemos encontrar mantarrayas y cangrejos en temperaturas elevadas, como la playa. Y en temperaturas mucho más frías, mucho más bajas, al oso polar y al pingüino. Que se han adaptado mucho mejor a esta temperatura tan extrema. Bueno. Continuemos. Vamos ahora a copiar en el cuaderno, como título, factores o componentes abióticos. ¿Listos? Y vamos a copiar estos cuatro ejemplos que ya vimos. Si hay necesidad en este punto, vamos a colocar pausa y vamos a copiarlo en nuestro cuaderno. Yo lo voy a ir leyendo un poco. Para esclarecer un poco más de los componentes abióticos, cada ecosistema tiene unas características determinadas que condicionan las poblaciones de seres vivos que van a desarrollarse en él. Por ejemplo, relieve, clima, salinidad, del agua, temperatura. No solamente existen estos factores o componentes abióticos. No solo estos componentes. Existen muchos más. La presión, la luminosidad y otros que ya más o menos en clase los vamos a ir abordando. Ahora bien, vamos a desarrollar esta actividad. El primer punto nos habla que vamos a dibujar en una hoja completa del cuaderno, en una hoja completa, el ecosistema de Paran. ¿Listos? Y vamos a investigar cinco animales y cinco plantas que pertenezcan a él. Y los vamos a colocar ahí. ¿Listos? Ahora, como segundo punto entonces, vamos a encerrar en un círculo rojo, vamos a marcar los factores bióticos o seres abióticos y en un círculo azul los elementos, acuérdense, los elementos abióticos. ¿Listos? Y vamos a hacer este cuadrito en el cuaderno. Vamos a investigar qué rango de temperatura tiene un páramo, cuál es un nivel de humedad, en qué clima se encuentra, en qué tipo de relieve y qué tipo de agua podemos encontrar ahí, si agua salada o agua dulce. Como cuarto punto, entonces vamos a imaginar que vamos a contarle un cuento a un niño pequeño donde dos personajes se van a volver muy amigos a pesar de que son muy diferentes. ¿Listos? Y vamos a escribir esa historia siguiendo las siguientes indicaciones. La primera, uno de los personajes es un ser heterotrof y el otro es un ser autotrof. ¿Listos? Vamos a recordar qué son los heterotrofes y qué son los autotrofos y vamos a crear un personaje de cada uno. ¿Listos? Y como segunda, tiene que ser por lo menos por lo menos de 15 reglones, mínimo. Es un cuento bien organizado que nos va a dejar una enseñanza muy bonita que es la amistad. Y vamos a realizar un dibujo para finalizar. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase. Si tienen preguntas las resolvemos cuando nos veamos por Zoom. Un abrazo, un beso y nos vemos pronto, prontico. Bye.